Aprovechando el Día del Padre, yo estoy con mi hermoso padre Agustín Cárdenes. Él para mí es el mejor papá del mundo y lo sabe, aquí se lo digo. Papi, gracias por ser el mejor papá, no solamente para mí, sino que para mis hermanos también, pues nosotros somos cuatro. Pero papi, yo quiero que aprovechemos ahora y que usted le dé un consejo a los televidentes de Tips TV que son padres y que tal vez no tienen tanta experiencia como usted, que ya tiene sus años siendo padre. Y yo soy la más pequeña, por supuesto. Fíjate, Anel, yo realmente a tu lado me siento más que contento y alegre porque tú eres el mayor ejemplo de esta familia. Tengo cuatro hijos, son cuatro ejemplos para la sociedad. La familia es la célula más importante de la sociedad y dentro de esa célula están los hijos. Lo único es que para los que tienen hijos, yo les invito a criarlos con buena formación y valores, porque eso es determinante para el ser humano en el desarrollo habitual ya después que se hace adulto. La humildad, la honestidad, entender que los que los rodean tienen los mismos valores que usted. Usted no debe discriminar a un ser humano que los rodee porque tenga algún defecto que usted entiende. Porque cuando usted viene a ver, usted se revisa y quizás usted tiene más defecto que ese ser humano. Me siento orgulloso de mis cuatro hijos y ahora para colmo me ha nacido un nieto que es lo más bello que Dios me ha podido dar. Porque me siento más que feliz. Cuando ese nieto me ríe y me grita y cosas, yo me siento feliz. De manera que uno más para la familia. Gracias papá. I love you. Gracias por ser tan excelente padre. Así como mi madre han hecho un excelente trabajo conmigo y con mis hermanos. Bueno señores, ya ustedes escucharon a mi papá. Espero que hayan tomado algunas notas de Agustín Cárdenas, quien también es mi colega porque también es abogado. Pero ¿sabes qué? Deberíamos de irnos ahora a ver algunos de esos comentarios de los aprendizajes que han tenido algunos padres. Tal vez nuevos, otros que ya tienen un tiempo de experiencia. ¿Qué le parece hermanos? Sí, claro. Vamos a ver. Para mí fue algo. ¡Gracias!